No olvides que si te gustan mis videos, debes suscribirte a mi canal y hacer clic en el botón de la campanita para activar las notificaciones. De esta manera serás de las primeras personas en ver mis videos. Comenzamos. ¿Cómo quitar el mal de orina en casa? Mi nombre es Laura Medina y te doy un gran saludo en nombre del equipo del canal Remedios 360. El mal de orina no es agradable y puede ocasionarte otros problemas. Por eso hoy te traigo una lista de remedios caseros que te ayudarán a eliminarlo por completo y sin tener efectos secundarios. Bicarbonato para el mal de orina. Para este efectivo remedio, toma media taza de agua y disuelve media cucharada de bicarbonato de sodio en ella. Debes beber primero dos vasos de agua y luego beber la preparación para que te caiga bien en el estómago. Beber suficiente agua para el mal de orina. Debes beber cerca de 10 a 11 vasos de agua diariamente. Mientras más agua consumas, el cuerpo podrá eliminar más bacterias a través de la orina. Además, así podrás aliviar la irritación al orinar, ya que ésta estará más diluida. Jugo de arándanos para el mal de orina. Este jugo tiene cualidades que bloquean a las bacterias que provocan las infecciones, ya que no deja que éstas se peguen a las paredes del tracto urinario, facilitando el poder eliminarlas a través de la orina. Toma una taza de la fruta, el jugo de un limón y un vaso de agua. Colócalos en la licuadora hasta que quede bien integrado y listo. Agua y aceite de coco Los derivados del coco son un antibacteriano natural capaz de matar la bacteria E. coli, uno de los principales causantes del mal de orina. Aún cuando la misma se ha hecho resistente a los antibióticos, el tratamiento es beber dos cucharadas de aceite de coco sin refinar durante el día y una taza de agua de coco en ayunas. Comer espárragos para el mal de orina. Es conocido por sus cualidades como un purificador de las vías urinarias. También es de gran ayuda para curar las infecciones en el tracto urinario. Aunque los espárragos suelen cambiar el olor de la orina mientras se consuman, pueden ser un pequeño precio a pagar para mantener tu salud. Consumen tus almuerzos y cenas. Té de ajo para quitar el mal de orin. Primero machaca dos dientes de ajo. Agrégalos a una taza de agua hervida. Déjalo reposar por 5 minutos y bébelo unas 3 veces al día hasta que desaparezcan los síntomas. El ajo tiene cualidades antibacterianas que eliminan esta afección. Remedio casero de vinagre de manzana. El mal de orin puede ser combatido gracias a las cualidades del vinagre. Para mejorar su efectividad, te recomiendo agregarle a un litro de agua, dos cucharadas de él y mezclarlo y beber media taza al día mientras tengas las molestias. Espero que te haya gustado mucho mi video. No olvides que me ayudaría suscribiéndote y activando la campanita. También dale me gusta, déjanos tu opinión abajo y comparte mi video con tu familia y amigos. Nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!